¿Qué es la construcción del parque? Del banco Ban Ecuador, conjuntamente con el garage para vehículo para la gallineta. La siguiente obra que hicimos con el Bede, lo que es el adoquinado casi 2.800 metros cuadrados, la calle Pedro Manuel Lumaquinga, ya está ya terminada por culminar una parte falta. Realizamos también una casa artesanal en la comuna de Sarauja, está por finalizar. Algunos proyectos que está por ir a realizar, estamos hablando de una cúpula, una caminería adoquinado en el cementerio de Cocha, una casa artesanal también en Ponce. Y un pequeño cerramiento también vamos a mandar en Michacalá. No es nuestra competencia, pero siempre estamos haciendo el convenio con la comunidad, como también el servicio social para la comunidad, estamos trabajando. Y también a la vez las comisiones están trabajando en cada dirección de obras públicas, están ayudando arreglando mínimos arreglos, como tenemos una gallineta, la compañera de Comisión de Obras Públicas está en ese trabajo. Igual le pedimos a la motoniveladora para arreglar las calles de Zumbawa, pero porque es cuestión de mal tiempo no hemos podido terminar, todavía estamos en arreglo. Finalmente, también debo manifestarle para los conciudadanos, Zumbawa tiene cuatro proyectos con MIES, tenemos para adultos mayores diurna, tenemos visitas domiciliarias con 160 adultos mayores, tenemos también para la discapacidad 80 familias, tenemos también para proyecto AETI 80 niños que están trabajando también en desarrollo de motricidades, física, todo lo demás. En la cual también aportamos con el cierto porcentaje para poder coordinar, atender para la sociedad. ¿Cuánto es el monto que maneja usted el presupuesto para inversión en este año? El costo de inversión tenemos 160 mil dólares. Usted sabe que en total de proyectos, digamos, el presupuesto que tenemos, 393 mil dólares, dividido también en gasto de inversión, gasto corriente. En gasto corriente también tenemos la que tenemos para el sueldo de vocales, trabajadores, igual también para manejo de máquina que está también recorriendo la gallineta, la camioneta y el resto que sobra también tenemos para inversión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!